Para nuestro mousse de chocolate pondremos en baño maría el azúcar y las claras. Aquí vamos a hacer un merengue que en repostería llamamos merengue suizo y es perfecto para hacer porque es muy sencillo y además nos va a incorporar aire a este mousse que es su característica principal. Con espátula vamos a mezclar constantemente hasta que al tocar con los dedos no sintamos ni un grumo de azúcar. Cuando veamos que ya la mezcla es lisa y no tiene ninguna presencia de azúcar la pondremos en la batidora y la vamos a batir a velocidad media alta por aproximadamente unos 8 a 9 minutos. No vayas a parar el merengue de batir mientras lo estás preparando ya que si lo paramos constantemente posiblemente este merengue no quede bien batido y no incorpora la misma cantidad de aire así que déjalo batir y mientras tanto en baño maría también pondremos el chocolate con un poco de la crema de leche. Un poco es menos de la mitad, solo es un poquito para que cuando el chocolate se esté derritiendo no sea aún tan espeso ni una crema tan dura sino que también con la crema de leche sea más ligero y así nos quede como una especie de ganache o crema de chocolate que va a ser mucho más fácil incorporar al merengue cuando ya está listo. Cuando ya tenemos nuestra mezcla de chocolate derretida paramos el merengue, lo bajamos, agregamos este chocolate y lo vamos a incorporar con espátula en forma envolvente. Es muy importante que para que este mousse sea esponjoso ya todo el resto de la preparación la terminemos con espátula en forma envolvente cuidando muy bien el aire. El chocolate de esta preparación nos va a dar una estructura suficiente a este mousse haciendo que no haya que agregarle gelatina. Por esto me encanta tanto esta receta porque es muy sencilla y porque además cuando nos pasamos de cantidad de gelatina en un mousse su textura queda demasiado dura y no queda tan esponjosa ni se disuelve tan rico en la boca. Cuando ya tengamos esta preparación incorporada aparte en la batidora pondremos el resto de la crema de leche y la vamos a batir a velocidad media hasta llegar a un punto que en repostería llamamos punto de yogur. Este punto quiere decir que no hemos llegado a punto de chantilly pero que se ve la crema espesa como si fuera un yogur. Ojo aquí no puedes llegar a punto de chantilly porque si se nos pasa de batido y queda demasiado densa al incorporar al resto de la preparación se nos puede cortar. Es por esto que la vamos a batir a medio punto o punto de chantilly y cuando esté lista la pondremos al resto de la preparación y la incorporamos en forma envolvente para ya terminar este delicioso mousse. Este mousse me encanta prepararlo con chocolate semi amargo porque tiene un sabor más potente y da muy buena estructura aunque si tú prefieres también lo puedes hacer con chocolate de leche o con chocolate blanco y te va a quedar perfecto. La única diferencia es que con chocolate blanco te puede quedar mucho más cremoso y no tan consistente. Cuando ya tengamos el mousse listo con ayuda de una manga pastelera lo vamos a poner en los vasitos y quedará espectacular esta textura del mousse. Teniendo ya los vasitos listos vamos a llevar el mousse a refrigeración por aproximadamente dos horas. Pasado este tiempo decoramos con crema batida o crema de chantilly un poquito de chocolate arriba y queda listo este mousse para disfrutar. Mira lo fácil que es y también lo puedes acompañar con fruta natural. Rinde para seis deliciosas porciones y dura 12 días refrigerado. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta receta de hoy queda riquísima así que ya mismo vayan a cocinar y me cuentan cómo les va. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un vídeo nuevo. También recuerden seguirme en mi Instagram que es Juliana Postres y en mi Facebook que es Juliana Álvarez Repostería. Así que nos vemos la próxima semana con más recetas. Gracias. 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 Gracias.